Un poquito de energía, un poquito de aplauso por supuesto, los chicos que se van a presentar ahora para entregar la música realmente en FN Morano. Una banda que viene a lucir esta noche con los hombros, bienvenido, que tiene el mejor tributo aquí desde Chile, Apóstol Mariano por favor. ¡Gracias! 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 Bueno... Ocho que no son tantos, pero que sí son muy buenos Este es un regalo para aquellos que realmente les gustan los reyes Este día se llama Low Life Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Como suena una aboracha? Se lo voy a mostrar ¿Como suena una aboracha? Haciendo Sigo ahora ¿Quieres? Haciendo así ¿Como suena una aboracha? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sería como lo quiero que una errada Siempre hay alguna… Bueno Esta es la canción Para todos los que quieres Tra swinging los cabajos ¡Gracias! 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 Bueno, tenemos siempre una brosa en la de... Vamos a hacer una batida Quiero que yo vaya a cantar en este barrio así que lo que salga Pero realmente es un musicazo lo que me hace Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.